La muerte del poeta El poeta estaba muerto con su poesía Lo rodeaban algunos parientes muy mayores de edad Para poder dar salida a su belleza Había retorcido su cronología hasta las últimas gotas Esa fue su misión y la cumplió Maestros no lo buscó Discípulos no lo buscaron a él Los otros iguales, en cuanto le esclavaba su dolor Se lo devolvían con sus propios llamientes cuchillos Por lo tanto murió solo y no joven Unos pocos parientes Infaltables con sus expresiones de viejos resignados Lo rodeaban Y poco después Un tiempo no más El rupabejero que visitaba la zona Cargaba en un carro Sus últimas botellas vacías Y un paquete de libros muy leídos Atados con hilos y sal Atados con hilos y sal El lechero Para los niños hasta cierta edad Porque si fuera por él Si tuviera un caballo y un cinturón Si el caballo llevara montura Con chinches en forma de corazón Si el cinturón monedas antiguas que fueron dinero Y uno fuera chico Entonces bebería leche Si uno lo ayudase llevándole el balde de agua O la piedra para las abolladuras Entonces sería chico Si uno tuviera un carrito para dejarme colar Un caballo llamado novia Todos los caballos tendrían que llamarse novia Entonces sería lechero De los buenos De los viejos tiempos Fiando y todo Con la medida en litro exacto Yapa Metiéndose en la vida del barrio Remordiéndole las enfermedades ¿Quién no bebería leche? ¡Eh, José! Hoy no Ya somos todos grandes La astrología En nombre del soberano del miedo En su nombre propio Único representante en la tierra Hablemos entre valientes Las formas de disimular el terror Para no crear pánico Y dejar sentada la fama de cobarde Son Restregarse las manos Silbar en la oscuridad Llamar al vigilante Beber creyendo que nunca se termina Tener un gesto de actor Para morir con dignidad Aunque no pasa nada Averiguar el propio futuro En algún lado está notado Los modos de averiguar el futuro son Saber que se nace Se desarrolla y se muere Que el destino se puede torcer Cargar fardos pesados En el puerto o en la responsabilidad Le darán órdenes Y no las impedirá Cuando no lo hace Lo mirarán extrañados Averiguando de qué fecha es Tres o cuatro ocasiones Estarán por ocurrir Ojalá siempre compre Poco tendrá para vender Hará viaje si no vuelve No existe más Aunque mande una carta Su piel cubierta de grietas Algunas con oro o carbón O simple pus A todo eso tendrá que ponerle ropa Sintiéndose en transición El ojo será intermediario Si nació viejo La voluntad Se pulirá rodando Si conserva la vista Ponerse cristales De algún color Que coincidan Con su ubicación De clase Nunca resista La propaganda Si quiere ser feliz Todo tiene su explicación Y en llegando el verano Deje que los demás Se hagan problemas Usted juéguele Alguna vez encontrará Un día Que será el suyo La feila De altura del hombre Suponiendo que Dios Esté en un lugar arriba Inalcanzable En el piso más alto Y que para lograr tocarlo Es un ser más importante Que uno mismo Haya que escalar montañas Llamarlo más fuerte que nadie Venderle el alma al diablo Para conocerlo Digamos que venciendo Las estaturas Metiendo el pensamiento En un proyectil Abriendo rutas En el espacio Se le acerca Lo más posible Le habla de hombre a hombre Yo te hice a vos Le dije Porque esto me quedaba chico Señalando con un gesto El universo Estoy seguro Que si existe Debe ser un buen muchacho Porteño Por las sutilezas Chiflaba un tango Cuando se paró a Eva Aguantaba la risa Al tirar la primera piedra Desde entonces Siempre se le ocurría Ocuparse Si no era la guita Era la pelusa Y si no los estadios De boxeo Almorzaba en la mesa Del patrón Pasaba de la inundación A las sequías Tenía particular aversión Por los peatones Enseñó a desafinar En coro Y se murió De aburrimiento Se fue para nunca Más volver Y yo Integrante De los pueblos pasivos Tengo que aguantarme Los tres poderes Incluido el cuarto Las ocho maravillas Del universo Los trabajos De Heracles Vestirme Y salir a la calle A preguntarle A los hombres sabios Que actividad Hemos desarrollado Ahora Que hacer La dama en la ventana Ella es pura Es hermosa Sobresale entre las flores Que le rodean Su mirada está perdida Perdido estoy Me mira a mí Ella es dulce Ella es humana Anuncia el buen tiempo Cuando sonríe O cuando se asoma Siempre está allí Todo lo puede No teje ni borda Pero es hacendosa No debe cocinar En su tierna indiferencia Solo una vez Encaró al espejo Después dejó al aire Reflejarla Vuelen las palomas Que vacilan Sin moverse del lugar Apenas levanta un brazo A su alrededor El movimiento Detiene su nada Ella es silenciosa Su tono Su tono oscila De voz atrino Alto Grave Sentimiento No recuerda Su nombre propio Y lo transmite De labio a labio De respiración En respiración Lo interpreta De rama en rama El libro Que apoya En sus rodillas Hermosea Todas las vidas Los finales Son felices El mal No pudo haber nacido Hasta soñarlo Es pecado El infinito Nada le agrega Los deseos Lo lavó Con la brisa Su pureza Disolvió Las nubes Que jamás Anunciaron tristeza Nunca se lo vayan A decir Estoy perdido No lo sabe Me está mirando En su mirada Indefinida Tango de música A lo lejos ¿Qué puedo Aquí tan solo Andante Manontropo Afuera El carnaval Ríe Conglomerado Informe ¿Dónde podría Toser Sin hacer ruido? Música A lo lejos Es lo que siento Voy a salir Me visto Me falta elegir La careta Silbo Aniquilo Letras Todos los tangos Del mundo Con tos Recupilo Solo de flauta Doy dos o tres Pasitos Total Nadie me ve No estoy Tan mal La tos Pasa Si estoy Tan mal La música Avanza A lo lejos Siguen de largo Por mi puerta Apago la luz Mejor que no me llamen Son muchos Se divierten Buena gente Sin hijos Yo estaría Con ellos No ahora En otro momento Cuando el otoño No de más El corzo El carnaval Las mascaritas Música A lo lejos La hernia Mi esqueleto En el trasluce Un ósculo Desentona Recuerdos Hay que salir A buscarlos Me palmeo A mí mismo Sigo igual Me presta El mundo Su ruido Las despedidas Promesas de ayuda Parece tarde Jugarse Entre tanto La comparsa Pasó Colombinas Papel picado De versos Por siempre Soy andrajo Tengo Compadeciéndome A mí mismo Muchas Muchas ganas De llorar Los petitorios Pedido de paz Después nos declararon La guerra Y volvimos Los cañones Contra ellos Después Que asesinaron Mis hermanos Y nos vengamos Matándolos De ellos Después que estuvieron Por ganar Y en la contraofensiva Los aniquilamos Nos piden la paz Para tomar aliento Y nosotros Como giles Se la damos Pedido al policía Justo ahora Me arresta Sargento Todo el día Laburé de guapo Para una empresa De deudas de juego Me fui Me fui Del café Sin garpar Toqué el culo A una mina En el viaje Asalté A un cobrador De la luz Denuncié Al que habló En una reunión Justo ahora Me pone cadena Que toma un vino Para descansar Y en otro barrio Todos cabreros No esperes Virgen de mi amor Que la he perdido Al no laburar Y dormir Y dormir hasta mañana Solo y enfermo estoy Hoy no he comido Está por yo Una mujer Y dormir hasta mañana Y dormir hasta mañana Y dormir hasta mañana Gracias.